En el municipio de Sonzón se viene adelantando una campaña en contra del uso de los pitillos plásticos. Esta campaña nace por la necesidad de reducir los residuos plásticos contaminantes y ayudar a la conservación del medio ambiente. Desde la administración municipal se viene realizando una campaña liderada por la Oficina de Turismo y la Policía de Turismo del no uso de pitillos plásticos. Para nosotros es muy importante que las personas, digamos, líderes de los establecimientos no utilicen estos pitillos plásticos ya que se demora mil años en degradarse. Por eso queremos que todos juntos empecemos a incentivar esta campaña ya que todos unidos le decimos no a los pitillos plásticos. Cerca de 267 especies de animales se ven afectadas al año como consecuencia de la ingesta o por obstrucción de diferentes partes de su cuerpo por cuenta de estos elementos. Desde la Oficina de Turismo se están pegando unos afiches en los diferentes lugares como el centro de convivencia, restaurantes, alcaldía, Casa de la Cultura y en los museos donde explicamos las razones por las cuales no debemos utilizar los pitillos plásticos y cuánto se demora la degradación de estos. Entonces por eso invitamos a toda la comunidad, niños, niñas, jóvenes y adultos a no utilizarnos ni en los colegios ni en las casas. Hay varios pitillos como tal que son hechos con material biodegradable. El deterioro de estos es mucho más rápido que el de los pitillos plásticos, entonces aparte de no utilizar en este momento los pitillos plásticos, más adelante queremos también empezar a incentivar el no uso de desechables. Según estudios, los pitillos suponen un 4% de la basura total que hay en el océano, siendo la cuarta basura más común en el mundo después de las colillas, los envoltorios de comidas y las tapas de botellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!